Pablo Iglesias no tiene ninguna responsabilidad, Pablo Iglesias pues tiene mucho tiempo libre, yo tengo muchas responsabilidades, no tengo tiempo para las opiniones de Pablo Iglesias, que como las de cualquier otro ciudadano son absolutamente respetables, no las conozco porque insisto, él las hace desde el tiempo libre y desde la ausencia de responsabilidad. El compromiso de España y del gobierno español con el gobierno de la paz es absolutamente inquebrantable, nosotros estamos trabajando por la paz, no hablando solo, sino trabajando para la paz y además quiero hacer un reconocimiento muy especial a los 3.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que están en distintos lugares del mundo trabajando por la paz y eso no son solo palabras, no son solo lemas, sino que por la paz estamos todos y por la paz trabajamos algunos, en concreto el gobierno de España y las Fuerzas Armadas. Estas actuaciones entran dentro de la normalidad de lo que realiza España en el ámbito de OTAN y lo más importante es que la posición del gobierno de España y de España en su conjunto es absolutamente clara, nosotros estamos por las misiones que tienen una finalidad de mantenimiento de paz, creemos que en una situación de conflicto como la que hay hay que desescalar y hay que apostar como dijo el presidente del gobierno siempre por las vías diplomáticas.